Hola, mi nombre es Diego Balbucci, médico veterinario. Vamos a charlar un poquito hoy de la nueva línea lanzada el año pasado, para este 2020, la línea Gloomer Expert, donde vamos a poder apreciar que tenemos shampoo, un acondicionador o crema en Juavi, vamos a tener un desacanudos y un brillo que está formulado de nuevo con nuevas cositas para poder mejorar el trabajo del peluquero, del diario del peluquero. Desde la parte de medicina veterinaria, lo que tenemos es la seguridad de trabajar con productos seguros, tranquilos, que no generan ningún tipo de alergia, saber que si hay algún perrito alérgico o un gato, la alergia a veces no se sabe a qué, entonces hay que tener ciertas precauciones, pero con cualquier producto. Acá en este caso, esta línea está formulada para poder ser utilizado en cualquier tipo de pelo, sea un pelo corto, un pelo largo, hay productos exclusivamente realizados para mejorar en los casos de pelo largo, o perros que tienen el pelo muy anudado, que se nos da fácil también para hacerlo. Acá, en este caso, tenemos el shampoo, así lo compra de manera normal los propietarios de los perritos, y tenemos para nosotros lo que usamos en mucha cantidad de litro o de 5 litros, por lo tanto, los productos vienen formulados para poder usar según las necesidades y las cantidades. Cuanto más grande, los costos disminuyen bastante más. La línea tiene la particularidad de ser una línea totalmente mejorada, tiene una división donde se trabajó junto con los peluqueros también, viendo las necesidades. Es una formulación bioquímica nueva para tratar de llevar también una fragancia distinta. Pueden ver que esa fragancia no dura solamente en el momento de colocarlo, o de bañarlo, sino que también tiene mucho tiempo en la semana y perdura. Lo que es la crema enjuague, el acondicionador, viene formulado con mucha cantidad de aceites, aceites de jojoba, de almendras y queratina. Por lo tanto, esa película de queratina que tiene la estructura del pelo, cuando está muy alterada, esto lo que hace es compactarla, va a generar una mejor lubricación del pelo y que esas capas o células queden juntas, no se abran y van a ver la particularidad de que va a quedar como más brillante el pelo. Pero es por eso, porque mejora todo lo que se ha perdido, lo mismo que la parte de la dermis. Por otro lado, tenemos el de sacanudos, que ese pronto ya está el lanzamiento oficial para poderlo obtener. Mientras tanto, lo están probando todos los peluqueros con los cuales trabajamos con la empresa. Es exclusivo para trabajar sobre pelos saludados y en seco. Van a poder ver que pequeñas canteras y un trabajo de cardina, de peine y de cepillo va a mejorar para que el perrito tenga el pelo y no se le tenga que cortar, sino que tratar de trabajar. Va a durar mucho más tiempo el trabajo de lumen que le vamos a hacer, pero con un resultado distinto. No le cortamos el pelo, le mejoramos la condición y va a ser un pelo que va a quedar muy bien desenredado. Y el brillo, que muchos lo conocían en la presentación que venía en las ratitas en spray, en este caso es con atomizador, y bueno, también la fórmula está mejorada para hacer una terminación final también en cualquier tipo de pelo. Por lo tanto, entonces, la nueva línea, Gloomers Expert, ya la tienen toda a disposición. Pronto está el lanzamiento de esa anuda, pero ya están todos los productos para que ustedes lo puedan llegar a utilizar.